Bienvenidos a la última ponencia en el escenario magistral de este tercer día de contenidos de Campus Party Argentina. La verdad que estamos muy contentos con todo el line-up que tuvimos y las actividades todas simultáneas que estamos teniendo. Los que estén todavía acercándose, estamos por arrancar. La última ponencia, la última, y la verdad que se viene un tema que es súper interesante. Vamos a hablar de seguridad informática. El orador que va a venir a hablar ahora es Edson Borelli. Él es doctor en seguridad informática. Él nos va a hablar de Google Hacking. La descripción de la charla, y para compartir un poco con ustedes, por medio del buscador más utilizado en el mundo, es posible obtener informaciones importantes y secretas. Lo más interesante es cómo esas informaciones top secret pueden ser fácilmente consultadas. Como les comenté, es doctor en seguridad informática, es CEO y fundador en Black Door Security, es el director de seguridad informática de Campus Party a nivel global. Él es coordinador de Global Security Information in Futura Networks y de Infraestructura Global, también en la misma empresa. Él es Hacking Lead, Hacker, Profesor, Especista en Senior de Infraestructura de Alta Disponibilidad. La verdad que es un tema súper apasionante. Todos nosotros dejamos huellas digitales en Internet y está bueno empezar a ver qué pasa en este mundo tan virtual y tan digitalizado con todas estas informaciones que estamos registrando. Así que le pido un enorme aplauso para Edson Borelli, por favor. Gracias. Hola, buenas noches a todos y gracias por me invitar a hacer una ponencia y vamos a hablar. Bueno, primera cosa, si ustedes están esperando que un profesional de seguridad venga aquí con un traje y empiece a hablar cosas, cambie su contraseña, mejore su compañía. Yo no hablo esto. Yo trabajo con... La verdad, sí, yo no creo en seguridad informática. Yo trabajo con esto hace 22 años, pero yo vengo de un mundo llamado Hacking Underground. Entonces, es un conocimiento un poco distinto de seguridad informática por las cuestiones morales o civiles o leyes que nosotros seguimos nuestra moral y nuestra ética. Bueno, este soy yo en Ecuador, Campus Party. Lo que dije que yo hago, un poquito de cosas que hago y vamos a empezar. Bueno, vamos, primera cosa, yo no estoy aquí como un macaco de circo para hacer cosas, para mostrar, oh, oh, tú eres bueno. No, no, no es esto. Yo no voy a hacer ninguna invasión, no voy a invadir a ningún sistema, mismo porque yo no fui niña a buscar cómo son las leyes argentinas. Entonces, caso tenga alguna cosa para evitar problemas y en todas las puertas tienes soldados ahí, vamos a hacer cosas más tranquilas. Bueno, se puede, como dije en la ponencia, se puede agarrar cosas en la web donde tú puedes escalar a nivel global, ¿cierto? Por ejemplo, un gran ataque de Anonymous, por ejemplo. Piensa que esas personas no es una compañía que tiene un millón de dólares, donde va a llegar ahí un gran servidor y comprar 200 servidores. No es así, no tiene personas para inversionar en esto. Entonces, tiene otras formas de buscar y agarrar esos servidores que es necesario para hacer un ataque, como por ejemplo, Sony en 2009, como por ejemplo, otros tipos de ataques. Yo voy a dividir estas técnicas en tres partes. No es SQL Injection, no es nada de esto. Vamos a empezar con Google Hacking. Google Hacking nada más es que agarrar un código, una expresión, meterlo en Google y va a llegar. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos alguna cosa en Google, buscamos así, por ejemplo, cuál es la ponencia de hoy en Campus Party, ¿cierto? Pero tú puedes empezar a meter esto de otras formas, como por ejemplo, ¿quién estudió computación, alguna cosa de tecnología aquí, sistemas de información, desarrollo y todo? ¿Te recuerdas la primera aula de dos? La primera de todas, cuando, por ejemplo, si metemos un asterisco así a frente de una palabra, significa que hay cualquier cosa después de esto. Si metemos aspas, tenemos que ir restringiendo esas palabras, entonces tiene que ser exactamente igual, está dentro de esto, ¿cierto? Y Google, él es receptivo para este tipo de expresión. Nosotros no sabemos por qué buscamos cosas, frases o palabras convencionales, pero es un sistema informático y con él podemos agarrar cosas así. Aquí una definición de Google Hacking, por ejemplo, aquí una cosa buena también es así. Pueden mirar que aquí está blog y URL. Este blog es de un hacker brasileño, muy, muy bueno. Esto no está en libros. Entonces, aquello que el profesor de ustedes en la universidad habla así, por ejemplo, tú no puedes meter información así en una, en un research, ¿cierto? Te olviden de esto. En seguridad informática, las comunidades crian contenido de verdad. Piensa así, si tú tienes un libro en sus manos de seguridad, este libro fue hecho a un año. Entonces, no tiene como tú estar seguro hoy con un libro que has hecho a un año. Entonces, la comunidad no necesita de papeles. Tú puedes hacer contenidos a través de un website, ¿cierto? Entonces, en un libro no. Entonces, por ejemplo, en seguridad informática, un local bueno para encontrar contenidos es Wikipedia, que los profesores de ustedes no permiten, ¿cierto? Vamos a empezar. Esta es una técnica muy complicada de hacer. Ya digo. Más o menos esto. Tú vas a hacer esto. Copiar. Control C. Control T. Y Control V. Y ya es. Ya puedes ir embora ahora. Esto es Google Hacking. Por ejemplo, donde, por ejemplo, si yo abro esto, yo tengo una página. Por ejemplo, tú estás mirando el sitio de la nación. Esto que está azul de arriba, las letras que están alineadas, ¿cierto? Esto nada más es do que design. Pero atrás de esto existe esto. A definición no estás muy buena, pero acá yo no tengo nada. Yo no tengo una contraseña, yo no tengo un usuario, yo no tengo un IP donde yo pueda identificar dónde está el servidor. Pero aquí tú ya puedes comprender que no es solo el sitio o el dominio que yo voy a meter en la web que va a traer cosas para mí. Tienen cosas que están aquí. Después de esto, ¿qué es lo que importa para mí? Una cosa. Yo aquí no estoy haciendo un ejemplo. Yo no estoy indo en sitio de Campus Party y mi objetivo no es directo el sitio. Es general, ¿cierto? Yo estoy agarrando cualquier contenido que regrese con esta dork. Estas palabras que yo metí en Google, por ejemplo, aquí. Aquí lo que quiere decir, file type es un tipo de archivo, ¿cierto? In text, adentro del texto de toda la página tiene que tener esto. ¿Alguien te recuerda esto? MySQL underline connect. ¿Quién maneja banco de datos, por ejemplo? Cuando tú vas a crear una plantilla o alguna cosa, un documento de banco de datos. No tienen las palabras comunes que tienen que estar para, por ejemplo, para tú decir para el banco de datos dónde es la dirección. Es una palabra. DB, local. DB. Aquí yo estoy buscando una palabra que es común. No me importa si es connect, si es user, si es password, no me importa. Pero yo quiero llegar a este tipo de página y yo sé que esta palabra, mySQL underline connect, existe dentro de toda esta página. Y aquí, por ejemplo, no tiene nada, no tiene nada, y así va. Una otra cosa buena aquí que te puede mirar es, encontramos uno, ¿cierto? Acá tiene otro, y abajo tiene otro, y aquí abajo tiene otros diez más. Entonces, Google va a traer para usted cuanto quiere. Si tú tienes una palabra, por ejemplo, WordPress, WordPress es el sistema de websites más utilizado en el mundo. Tiene, creo que 40% de todos los sitios del mundo es WordPress. Entonces, si yo for meter ahí en Google cosas de WordPress, va a traer mucho más que Joomla, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si la palabra es más utilizada, va a traer más resultados para mí. Indexación es esto que es. Vamos a avanzar. Con esta, ahora empezamos a buscar unas cosas mejores. Las mismas cosas, control C, control V y nada más. Bueno. Acá lo que tenemos... No, publicidad. Otra más. Otra, publicidad. Tiene esto también, mira, publicidad. Acá. Mira que aquí estás adentro de GitHub. Por ejemplo, aquí tengo una otra cosa. Aquí estás... ¿Están conseguiendo mirar que es GitHub aquí? Desarrolladores tienen mucho aquí, ¿cierto? Todos tienen cuentas en GitHub. Todos tienen completa certeza que tus contraseñas de sus clientes o sus proyectos no están en la carpeta pública. Entonces, con Google Hacking, tú puedes agarrar cosas de GitHub también. Vamos a agarrar otra más. Gracias. 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 Entonces, así, cuanto más tú vas a buscar cosas, restringir las palabras, por ejemplo, password.log, tú quieres agarrar usuarios e passwords. Entonces, cuanto más palabras convencionales en Google tú metes, es así. Todas las personas tienen la idea que trabajar con seguridad o mirar seguridad tiene que hacer cosas muy difíciles. Pero con esto, tú estás agarrando. Ahora vamos a pensar una cosa. Si yo llego a contraseñas, si yo llego a usuarios, si yo llego a estas cosas, ¿concuerdan conmigo que, por ejemplo, yo puedo tener un servidor? Yo tengo acceso a un servidor, ¿cierto? Una botnet, ¿lo que es? Son muchos servidores, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo a agarrar contraseñas, yo empiezo a tener mi banco de datos. Entonces, de ahí yo empiezo a tener preparación para un gran ataque. No es solo con Google Hacking que tú vas conseguir lograr éxito con un ataque. Pero, si tú empiezo a tener herramientas, si tú empiezo a buscar, por ejemplo, servidores donde... Un ejemplo, una compu de una casa de una persona no está todo el tiempo encendido. Una compu de la casa de una persona, la persona cuando va para su trabajo, por ejemplo, va a quitar su compu y va a llevar para ahí. Pero una compu que está adentro de un datacenter no está todo el tiempo encendido. Entonces, por ejemplo, tú vas a ir al sitio de la nación. La nación no va a tener su... o va a tener un datacenter interno o entonces va a alquilar un servidor afuera en un datacenter o que sea en Dallas, en Limestone Networks o entonces en, no sé, en IBM o alguna cosa así. Estos servidores están 24 horas por día. Una otra cosa, para hacer ataques más potentes, tú siempre buscas servidores en Estados Unidos. Nosotros tenemos periferias de Internet, todo el mundo. El centro de Internet es Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos salen cables continentales que van hasta Brasil, que van... Entonces, todo llega ahí y ahora que tiene esa discusión de tener esto en Europa también para salir el tráfico solo en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos tenemos servidores ahí que se venden con el link de 10 gigas de Internet. Entonces, tú empiezas a buscar agarrar, por ejemplo, sitios que tienen altísima disponibilidad. Un ejemplo, sitio de Campus Party. Sito de Campus Party, si tú metes un ataque de 80 gigas de DOS, no va a caer. Entonces, si tú miras el IP del sitio, tú sabes que ahí está Limestone Networks. Entonces, tú empiezas a agarrar con Google Hacking, direccionando para todos los servidores que están ahí. Entonces, ahí tú empiezas a agarrar infraestructura de altísima calidad para poder hacer ataques. Entonces, mira lo que más tenemos. Acá yo estoy mirando, ¿quién maneja el banco de datos? Una línea del archivo de configuración del banco de datos donde yo voy a encontrar la dirección del password del banco de datos. Acá está. Bueno, la persona es muy inteligente. Dama Tech, el mismo, Mar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero acá tiene una cosa que es más importante que tener la contraseña y que tener, por ejemplo, el usuario. ¿Alguien sabe decir cuál es la cosa más importante que tiene en esta imagen? No. Mira que arriba allá tiene localhost. Entonces, piensas así. Si yo quisiera utilizar esta contraseña ahí de aquí, yo no puedo, ¿cierto? Porque el banco de datos es localhost. Entonces, así. No es solo porque tú estás mirando la contraseña que tú vas a entrar a un servidor. Entonces, tú tienes que tener el conocimiento básico de las cosas donde, por ejemplo, yo tengo la dirección. Por ejemplo, para descubrir aquí el IP, yo vengo y meto un ping aquí en damatech.com.argentina, ¿cierto? Y ya tengo el IP. Entonces, yo tengo que adentrar el servidor, subir para root, para después poder hacer alguna cosa en banco de datos. Entonces, no es solo tener contraseñas. Contraseñas, ustedes miraron que cualquier una hora puede tener. Y es muy sencillo la Google Dark. Vamos mirar algún otro que sea... Ah, una otra cosa. Aquí, una cosa muy importante. Por ejemplo, el administrador es una persona muy, muy, muy preocupada con seguridad. Entonces, él tiene su clave de la criptografía, ¿cierto? Ahí está. Pero, sí, él criptografó la contraseña que es MAR123654. Muy inteligente, criptografada. Es una contraseña buenísima. Pero, todo el contenido está abierto en la web. Imagínate que, por ejemplo, tú estás... Tienes un banco donde tú vas a cerrar la... Meter seguridad al frente, pero la puerta del fondo está abierta. Es casi más o menos esto. ¿Qué más tenemos? Oh, puertas donde podemos... SMTP, por ejemplo, es muy importante. Cuando un hacker, por ejemplo, quiere utilizar este servidor para enviar correos, para agarrar contraseñas de banco y cosas así. Ya tenemos el servidor hecho. Ya. No necesita ni tener mucho trabajo. Vamos mirar otra. Otra. Ó, la llave de criptografía. Username SagasDasDios. Y la contraseña es Sagas2015. Buenísimo. Tenemos un correo de Gmail. Es bueno. Aquí, por ejemplo, un hacker ya no va a utilizar porque ya sabes que... un Gmail va a enviar hasta mil correos y no va a enviar más para SMTP. Entonces, esto ya no es más importante. Pero, por ejemplo, acabamos de descubrir el correo del administrador del servicio. ¿Por qué yo sé que es el administrador del servicio? ¿Por qué este correo, panda.velazquez, estás haciendo aquí? Si no es del administrador. ¿De quién más es? Del presidente de la compañía. ¿Comprende? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, llegar hasta el presidente de la compañía, yo ya tengo una parte para empezar un trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación a un presidente de una compañía, no es solo en él que yo tengo que mirar. Yo puedo mirar en otras cosas. Por ejemplo, en su empleado que es administrador de sistemas. Una cosa buena es que los administradores de sistemas es la misma cosa que un macaco con una metralhadora. No, 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 perdón. Como un sniper. Con metralhadoras son los usuarios mismos. Entonces, esto es la tecnología que tenemos. Y el mundo tecnológico, el mundo de seguridad, encuentra estas cosas que los administradores hacen todos los días. Las personas no tienen preocupación con seguridad. Y digo más, las personas no tienen la obligación de tener preocupación con seguridad. Porque ellos no estudiaron para esto. Tienen personas que enfocaron en esto. No tiene como tú enfocar en ser lo mejor en banco de datos y ser lo mejor en seguridad. Ahí es demasiado. Vamos mirar más una. Acá, por ejemplo, yo tengo de un WordPress. WordPress es bueno porque todas las personas ya conocen su arquitectura. Por ejemplo, tú ya sabes que wp-admin, yo voy a entrar en el sitio admin, ¿cierto? Entonces, como es muy conocido, es mejor para comprender los caminos que yo voy a utilizar. Por ejemplo, aquí la misma cosa, localhost. Y mira que yo estoy encontrando contraseñas con otro tipo de búsqueda, pero agarrando contraseñas también. Pero ahora más focado en WordPress. Y mira que en WordPress va tener siempre mucho más. Y esto es Google Hacking. Donde, por ejemplo, aquí, acá. Yo estoy buscando dos páginas de WordPress. WP config tiene que estar en la página, en URL y en text. Entonces, yo ya sé que esta palabra va a tener adentro del texto. Y db password es general cuando tú quieres hablar con password, con un banco de datos. Por ejemplo, si tú tienes un sitio, WordPress. WordPress no tiene login para adentrar en la parte administrativa, como cualquier sitio. Entonces, tienes que tener un banco de datos para reiniciar esto. Entonces, vas siempre a tener esto. Entonces, si tú quieres avanzar etapas y ya conoces los sistemas. Ahora no. Esto me gusta. ¿Alguien sabe lo que es punto gov? No, lo que es. Alguien me diga. ¿Quién es punto gov? No. No es. No es porque si es de gobierno, sería de Argentina, sería gov con este. Exacto. Esto es. Exacto. Solo de Estados Unidos. Los dueños de la internet tienen su propio gov. Entonces, acá yo estoy. Cuando yo voy a agarrar punto gov, Estados Unidos. Gobierno de Estados Unidos. Top secret. De esto, por ejemplo, si usted empezara a mirar los archivos que Snowden metió en la internet. Cuando tenía el problema ya de la invasión y todo más. Tú vas a encontrar todos los documentos secretos de CIA, de FBI, de NSA. Todo esto tenía esto. Top secret. Lo que viene después siempre se cambia. Pero esta parte siempre era la misma. Otro en text. Entonces, aquí puede mirar, por ejemplo, que tenemos dos en text. Entonces, en la expresión, tú puedes meter 30 en text. Lo que quiere. Para cuanto más tú vas a meter, más restringir su búsqueda tú vas a llegar. Y cuanto menos, tú vas a dejar más ampla su búsqueda. File type PDF. O sea, ya sabemos que el gobierno americano es bueno con software libre. Gusta. No es solo Microsoft. Vamos a ver lo que agarramos con esto. Aquí es Federal Kurds. Ni sé lo que es. Mira que aquí, acá. La palabra que yo estaba buscando, intentando agarrar. Sí, a veces tú vas a encontrar palabras, este con borrón negro, otros que no tienen, otros que tienen los dos. Y ahí es más sencillo, porque si yo ya sé el nombre del archivo que es este acá, yo empiezo a buscar con borrón y sin borrón. Solo va a cambiar esto, una búsqueda más. N.S.A. N.S.A. Top Secret Control. Top Secret. Y aquí se mezcla con otra cosa. Por ejemplo, ahora los gobiernos hablan mucho en la web. Por ejemplo, tenemos que tener transparencia civil, transparencia digital, ¿cierto? Pero, si tiene que ir todo para la web, ¿dónde está la seguridad de los países también? No es un ejemplo. Una compañía una vez me invitó para hacer un trabajo. Y yo intentaba, un pen test, intentaba hacer todos los lados. SQL injection, todo, 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 todo. Solo encontramos contraseñas, pero ahí lo que encontramos era todo de la compañía. Hace unos diez años, Google tenía un clic solo, que si usted clicase ahí, en cinco años no publicaba su contenido de sus correos no utilizados más en la web. Entonces, esta compañía tenía diez años, no tenía metido este clic, entonces todos los correos de antiguos empleados que no estaban más en su compañía, viraron contenidos web. Pero, en siete años antes, él cambió todo el equipo de tecnología. Y todas las contraseñas estaban ahí. Y peor, siete años después, las mismas contraseñas. Todo encontrado con Google Hacking. Entonces, si tú quieres hacer un pen testing y no tienes más recursos para continuar con esto, esta es una otra posibilidad donde vas a encontrar muchas cosas. Por ejemplo, si tú no encuentras contraseñas, si tú no encuentras cosas para hacer un pen testing, tú puedes encontrar cosas para hacer ingeniería social o cosas así. Entonces, estos documentos secretos del gobierno y todo lo demás, tú puedes encontrar en la web. Quisando esto, esta hora es un ejemplo de, yo le llamo de administrador cansado. Es así un ejemplo, viernes, por la noche, los administradores quieren ir para donde? Para el bar, ¿cierto? No tiene nada para hacer, pero las 5, el jefe llega y tenemos que cambiar la página principal de NASA. No, son 5 horas, yo tengo que... No, no, tengo que cambiar. Lo que hace, si tú tienes aquí, por ejemplo, index.html, ¿cierto? Es la primera página, main page de cualquier sitio. Pero, si yo meter, yo tengo ya en la carpeta index.html, si yo meter otra con el mismo nombre, no va a sobreescrever y meter uno aquí después. La misma cosa que yo meter dos archivos con la letra A en el desktop y después meter otro, él va a sobreescrever para tener dos con no tener el mismo nombre, ¿cierto? Entonces, lo que el administrador cansado hace, ¿para qué yo voy a quitar uno, bajar? Es mucho trabajo para hacer en FileZilla, ¿no? Entonces, yo agarro lo que tiene ahí, cambio el nombre para .out, ¿cierto? Y meto el nuevo index.html, ¿correcto, no? Pero, si yo crear cualquier tipo de archivo web que no sea los archivos, por ejemplo, index.html es un archivo reservado. Si tú crear cualquier otro archivo, por ejemplo, para hacer contacto con este nombre, no va a ser la primera página. Va a ser siempre la primera página, index.html. Entonces, si yo crear cualquier otro nombre, este archivo, él empieza a ser un archivo de download. Si yo crear un archivo .borelli, yo puedo bajar él. Es así que es. Entonces, si yo meto esto en la web, mira que yo voy a hacer el download aquí. Aquí, mira acá en canto, es aquí. Acá. Si yo apertar Enter, él va a hacer el download. Entonces, así, si el sitio de NASA es así, imagínate cómo son las compañías de todo el mundo. Y esto no es una cosa que yo estoy hablando que es de pasado. No es una cosa que estoy hablando que ocurrió a dos años atrás. Yo acabo de hacer el download. ¿Cierto? Entonces, con cosas así, no fue con este archivo que conseguimos agarrar esto, pero tú puedes hacer esto en sitio de NASA también. Y acá adentro, tú puedes empezar a agarrar sitios, tú puedes empezar a agarrar IPs, o tú puedes empezar a agarrar puertas, servicios, tipo de aplicación en cualquier sitio. No importa qué es NASA, qué es José de las lechugas, no importa lo que es. Es toda la misma cosa en la web. Si todos no están preparados para seguridad, tú vas a poder hacer esto. Y acá, como pueden ver, no es un sitio que yo creé aquí, acá, para hacer la ponencia. ¿Estás ahí? Bueno. Tranquilo para ustedes, Google Hacking. Vamos avanzar entonces. Acá viene la segunda parte de los ataques que me gusta más. DDoS ataque. Vamos, miramos contraseñas, miramos servidores, miramos dirección, criptografía y todo más. Lo que podemos hacer con esto. Concorda que podemos, por ejemplo, agarrar un servidor, tener control sobre él y utilizar su capacidad de envío para hacer, enviar archivos. Que es de este ataque. Esta página lo que es. Los. No, la verdad es un tonto que dice esto. Es el presidente de Telecom de Brasil. De Telecom, de empresa Telecom. De todas. Se llama Anatel. Este tonto dice en la web que la culpa, que ahora se va a cambiar para cobrar la internet mensual, no es más, por ejemplo, yo voy a pagar por 20 mega de ancho de banda. No, ahora es por bandwidth, consumo. Entonces, ¿cómo es en nuestro teléfono? ¿Cierto? Hasta ahí, bien. Pero el tonto fue en la web y dije, esto es culpa de los gamers. No, es así, tú puedes invadir a Rusia en el invierno, pero no toca en los gamers. En serio, es más tranquilo. Es así, los gamers es la peor cosa que existe en el mundo para administradores de sistemas. Si tiene uno ahí, es verdad. Ellos hacen esto. Esto es el primer año de mi compañía Black Door. Para yo empezar a vender servidores con seguridad, yo dije, no, si yo administrar un año servidores de gamers, yo estoy pronto para ir para el mercado y entregar un buen servicio. Mira los ataques. Estoy hablando de un giga de ataque. ¿Y esto por qué es? Porque el niño acaba de regresar de la escuela, no tiene nada para hacer en su vida porque estudiar él no va. Él empieza a jugar y cae en su internet. Y su amigo empieza a ganar más que él y lo que hace? Un ataque. Es así. O entonces, el dragón dorado del monte empieza a salir de allá y bajar y él está con miedo de esto. ¿Qué hace? Quita el servidor. Es esto lo que hace. No tiene motivo, no tiene nada, pero él va a hacer. Y para un administrador de sistemas que está ahí con su cliente, llamando a él, cuando cualquier cosa pasa en su servidor, esto sí es un problema. Y acá, por ejemplo, en azul tenemos de salida y en verde tenemos de llegada. Entonces, de llegada acá, 740. Este es un ejemplo. Y otra cosa. Aquí estamos mirando, es día. Es un día. No es que son una hora. No, no, no. Ellos no hacen una hora. Es día. Es un terabyte día de envío. Y acá tenemos, por ejemplo, 747 y pico. Con 195 gigas de ataque. Es un niño que hace esto. Imagínate lo que hace para su madre. Bueno, ya sabemos lo que hacer con los servidores. Acá es como utilizo una botnet. Envío una mensaje para un bot en general que le va a enviar para todos los otros y va a hacer un ataque con mil, dos mil, tres mil servidores que estén donde estén. Y acá viene la parte más importante de todos. Tenemos acceso a servidores. Tenemos ya una idea de cómo hacer un potente ataque para quitar una ciudad, cualquier cosa que sea. Pero tenemos, aquí está 50%, pero de verdad es más. Tiene todo lo que hablamos de invasión, que hablamos de adentrar servidores y todo más. Esto representa solo de 5 a 10% de todos los ataques que existen en el mundo. Existe una técnica que es más utilizada no solo por gente de computación, pero también por estelionatarios, por lo que sea, que es esta. Ingeniería social. Ingeniería social es la arma más potente que existe en toda área de seguridad informática. ¿Por qué? Primera cosa, se llama, se dice, la arte de engañar. Engañar no es mentir, ¿ok? Es utilizar técnicas para llegar hasta un objetivo. Por ejemplo, yo voy a estudiar neurolingüística. Yo voy a estudiar cómo la persona está en su cara, cómo está nervioso, si está tranquilo, todo. Tengo que comprender todo el ambiente, todo. La situación que estamos, cómo la persona está se sintiendo, cómo, lo que yo quiero hacer y todo para lograr esto o alguna cosa. Que sea, agarrar una contraseña de un jefe de una gran compañía. Lo que puede ser que yo puedo ir para una disco, encontrar su hija y después de eso empezar a buscar a partir de ahí. Entonces, tu imaginación tiene que ir lejos para comprender esto y llegar hasta un punto final. Un ejemplo de esto. Es esto. ¿Cáde él? Él que me presentó, ¿cierto? Yo utilicé a él para llegar a un propósito, ¿cierto? Cuando tú utilizas a otras personas para afirmar lo que quiere decir, es más verdad. Porque, por ejemplo, yo puedo decir una cosa y yo puedo pasar por mentiroso, ¿cierto? Pero si otra persona más dice también, tú estás con más credibilidad de este asunto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá teníamos esto en el principio de la ponencia. Pero yo no soy doctor en seguridad. Y si quiere, existe seguridad en Harvard. Pero nadie de usted fue allá en la internet, agarrar, mirar, si tiene... No, existe seguridad en Harvard, ¿sí o no? No. Pero si yo llego aquí y digo para usted, no, yo no estudio, yo no me gusta estudiar. No, salen de la universidad, todos pensan, ¿qué tonto es este que estás haciendo aquí? Pero si yo utilizo a él, que me presenta, si yo utilizo lo invito de ponencia para estar aquí en el escenario magistral, yo puedo hablar lo que quiero aquí que ustedes van a... Bueno, no, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces... Gracias. Por favor. Disculpe, doctor. Ya tuve esto en la universidad que los doctores de verdad se pegaron enfadados conmigo. En serio. Entonces, así, usted puede utilizar el medio para otras cosas. Por ejemplo, un buen lugar para entrenar en ingeniería social, en la disco. En la disco, allá adentro, tú puedes tener una Lamborghini, porque ella no va a entrar allá. Pero tú puedes hablar que tiene todas del mundo. Pero, ¿cómo va a hablar? Es que va a decir si es verdad o no. Entonces, tú tienes que entrenar esto. Vamos volver con este tema de ingeniería social para la área de invasión y todo más. Bueno, yo invadí un banco de datos de American Express. Yo tengo 15 años y lo que voy a hacer con estas tarjetas si no sé utilizar ellas. Si, por ejemplo, yo tengo que comprar en un sitio y este sitio hace una confirmación, por ejemplo, ¿tú existes mismo, José? Llama. Muchas veces llama. Ahora, imagínate un niño. Hola, ¿qué tal? Yo tengo 80 años. No va. Entonces, hasta esto. Por ejemplo, ¿cómo tú agarras una agencia o una cuenta de un banco, pero tú no tienes la contraseña? ¿Cierto? Tienes la contraseña de cuatro números. Tú puedes, por ejemplo, llamar a la persona y pedir para ella, oh, yo quiero su contraseña, pero por seguridad tú no puedes hablar la contraseña. Tienes cómo inserir en su teléfono. Si tú entrenar el tono de cada número es distinto. Entonces, es una cosa que tú puedes, un ejemplo, como, bueno, lo mío no, porque yo mío, yo, cuando estaba metiendo una fibra ahí, cayó allá de arriba y dañó todo. Y ahora tú no vas a conseguir más mirar esto. Pero, si tú quieres descubrir una contraseña de un teléfono Android, todos, 80% no utilizan números, utilizan el diseño, ¿cierto? Esto es la gordura, el calor de sus dedos, va a ser un diseño en la pantalla. Si tú miras así, tú consigues mirar dónde es, el camino que es y todo más. Entonces, cosas simples, un ejemplo, una cosa que siempre digo en consultorías que hago, quita post-it de las compañías. Post-it es hecho para una cosa solo, ir para pantallas con contraseñas, siempre. Y ahí su empleado va allá viernes y, en fin, viernes, tal. Y esto está en Facebook. Tiene unos que son más expertos, meten abajo del teclado así. Se pasa. Entonces, cosas pequeñas que es lo que la ingeniería social va a mirar y va a buscar para tener lugar de éxito con esto. Bueno, de verdad era esto. Entonces, ahora pienses así, que uniendo esto, las tres técnicas, Google Hacking para obtener información técnica, o mismo para tener información para llegar con cosas. Porque, por ejemplo, tú solo vas a conseguir hacer ingeniería social si tuvieras mucha información. Si tú no tuvieras información, tú vas a pasar por tonto, porque tú no conoces su objetivo y no sabes lo que estás haciendo. Entonces, si tú, por ejemplo, utilizar Google Hacking para agarrar contenido en la web, o entonces quieres hacer ataques de nivel de DDoS o cosas así, son cosas simples. Creo que Google Hacking, bueno, yo hice un teste con mi abuela y ella metió Enter ahí y conseguió mirar contraseñas también. Entonces, cualquier uno puede hacer. Ingeniería social hoy no es utilizada más solo por hackers, es utilizada por abogados, es utilizada por telemarketing, telemarketing es el infierno. Mira que tú no puedes quitar la llamada. La persona siempre tiene alguna cosa para decir que tú te prendes ahí. Pero tiene una sola que siempre va bien. Cuando tú dices, ah, yo ya soy cliente de ustedes, quita la hora. La misma hora ya quita la llamada. Entonces, tiene diferentes profesionales hoy que utilizan ingeniería social para su cotidiano. Bueno, era esto que quería decir para ustedes. Esta es mi compañía, es una compañía que yo creé en 2008 para generar oportunidades para hackers también, pero hackers de los peores que existen en el mundo. Es este mismo, porque es así. Yo no tuve oportunidad cuando yo era, tenía 12, 15, 20 años. Y yo fui por caminos no tan buenos, por eso yo no hice universidad, no hice nada, seguí mi camino. Pero yo creía que cuando yo empecé a tener oportunidad, yo podría generar oportunidad para otras personas. Y con esto, estas personas no seguirem este tipo de caminos. Un hacker nada más es que una persona con elevado conocimiento, mismo los que son ladrones, mismo los que roban bancos y todos, piense que antes de ser un ladrón es un profesional de extrema calidad que no tiene una oportunidad. Porque esta persona es una persona que tiene una compu cualquiera en su casa y hace esto porque nadie genera oportunidad. Después de Snowden en la tele, que empezó a llamar hackers, que hackers son importantes, para mirar que antes de esto, hackers son solo ladrones en la web. Y después de esto, no, las empresas necesitan de hackers. Después se cambia todo y ahora sí tiene una oportunidad para estas personas. Con esto yo creé Black Door, ya tenemos 8 años. Hoy trabajamos en todo el mundo. Yo soy director de Campus Paria a nivel global, hago toda la red de campus con mi equipo. Trabajo también con ESL, para quien no conoce, es una FIFA de los gamers. Estoy haciendo ahora en São Paulo también la final. Y dijo esto, que hackers, nada más son que esto, profesionales, calificados. Y entonces, si tú tienes una compañía y quiere una persona que no necesita enviar para un curso, que no necesita pedir, hágalo esto, contrate a uno que tengo certeza que va a gustar. Son profesionales que desayunan conocimiento y usted no necesita estar arriba de la persona, hágalo esto, hágalo esto. Y así es. ¿Qué es Joe y Breno en Obni? Breno es lo Harry Potter que está siempre ahí. Esto, gracias por todo. Espero que hagan estos casos. Gracias Edson, muchísimas gracias. Un aplauso enorme para el doctor Edson Monelli. Muchas gracias. Tenemos tiempo para dos preguntas para Edson. ¿Quién quiere arrancar? A ver, Edson te invito a tirar el catchbox. Acá primero tenemos a alguien que ir a la pregunta. Bien cerca. ¿Qué opinas de lo que se llame T-Sploy y Kali Linux? Kali Linux fue lo que... Es así, yo soy de una... Yo empecé con esto en 94, donde no existía un sistema operativo para seguridad. Yo soy de amigos míos que eran personas que querían tener Slack en su compu para decir, yo tengo un Slack. Y pasar 10 días haciendo configuración de Slack para decir, yo tengo un Slack. O Linux, Kali Linux, nada más es do que hacer esto más fácil y tener 200, 300 herramientas muy, muy, muy buenas de seguridad en el mismo punto. Como pueden mirar, el logo de Black Door Security es inspirado en Offensive Security. Yo ya hice clases por Offensive Security en algunas oportunidades. Y hoy es la compañía comercial que yo sigo y creo que la mentalidad de ellos es muy buena. Es lo mejor que existe. Gracias. ¿Tú manejas, Kali Linux? ¿Tú tienes en su compu? Bueno. Buenas. ¿Fuiste recientemente atacado? Pasa una cosa muy importante. Una pregunta sensible. Para eso? Ataquados todos son. ¿Qualquier IP que está online en la web recibe ataques de chino? Siempre. Siempre. Pero este es bot. es verdad pero este tipo de ataque no hace nada es normal todo ip que va a estar online va a recibir esto 2000 por día no es nada es así hace dos años que yo entrei en campos y yo fui contratado por esto para tener estabilidad en la web después que yo empecé a trabajar en campos campos no tenía contato con la comunidad hacking no existía yo empecé en el primer evento que fui tenía unos hackers que publicaron en la web que ian atacar a campos yo mirei era un logo de un stand que estaba en campos yo ligue ahí quite todas las credenciales de todos y dice ustedes van atacar de afuera o vamos hablar ah vamos hablar entonces yo regale un switch y empezará a ser un ctf ahí yo mirei que los hackers que ian me atacar estaban ocupados haciendo sus ctf cierto entonces en brasil que fue mi primero a frente de ovni yo invité a todos los hackers que tenía para hacer ponencias entonces están ocupados haciendo ponencias y yo estoy tranquilo entonces nunca yo recibí un ataque que como su padre es serio es serio es un aplauso no por eso es así si tiene alguno que quiere hacer ponencias porque así yo mirei pocos aquí haciendo cosas de seguridad pero por favor no venga con slides aquí next 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 no 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 es hands on ok hands on está invitado para el próximo año porque este contenido las personas tienen los derechos de mirar y escuchar y todo más entonces para mí hackers era una persona que yo quiero cerca y un ejemplo este año la próxima campos ahora en belo horizonte en una semana la equipo que va me ayudar a meter el cableado son 18 hackers entonces se quiere me atacar por favor pero vamos a empezar una guerra de verdad hay que tener cuidado con el que se ataca el cerro con el sol yo prefiero tener amigos es mejor más preguntas para eso y otro no va me atacar con su cara no somos amigos ya la remera de la que no va a hacer la pregunta ella que tal buenas quería preguntarte porque todavía a pesar de que hay tantos recursos tantos recursos por el se me escucha tantos recursos sobre seguridad o asploitdb y blogs de profesionales de seguridad informática todavía los administradores de sistemas y también las personas que utilizamos tecnología no nos terminamos de preocupar por la seguridad y terminamos poniendo 1 2 3 4 s de corte y de contraseña porque crees que pasa eso una cosa tú hablo de oaspe y todo más así yo hago para mí es muy bonito aspe pero yo nunca mire una línea de esto porque te digo una cosa la certificación ISO 27001 por ejemplo si tú meter una ISO 27001 en su compañía es lo que un hacker quiere porque tú vas a meter su compañía toda estándar o sea esta compañía es la misma de esta de esta de esta y todo es esto que un hacker quiere entonces ya empieza que este tipo de padronización para mí no me gusta pero hoy sí existe mucho muy contenido en la web existe cosas buenas en la deep web existe cosas buenas pero las personas quieren no gustan de trabajar las personas gustan de hacer lo que estás haciendo ahora está bueno así mi servidor está online pero la persona solo quiere seguridad después de recibir un ataque yo solo soy invitado para trabajar en una compañía cuando tenemos problemas nadie me llama simborelli venga acá me ayuda por favor no 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 es así es por favor yo estoy abajo hace una semana hágalo todo es así entonces no es porque está bien aquí no yo voy contratar seguridad yo mirei en el periódico que tenemos debemos tener no 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 eso no existe es sólo con problema o cuando todos los mayores que están a frente de compañías moriré sus hijos asumir en la presidencia y ahí va a cambiar la cultura de tecnología porque los más viejos no quieren saber de eso también ahí se ve 1 2 3 4 todavía una pregunta más para el hecho hola te quería preguntar sobre el surgimiento de hay out y cómo va el futuro de los ataques de 2 y cómo crees que las las empresas y las entidades informáticas se pueden proteger con respecto a estos ataques que son para ser masivos digamos bueno hay ochi es bueno es buenísimo para tener más ataques perfecto porque ahí es así hay más trabajo sí yo ya no pero es esto esto por ejemplo vamos pensar que esto es un iot por ejemplo esta acá si acá tiene un arduino acá y yo meto un sensor que no sé otro sensor y otro y otro que mira ahí cuanto más cosas va metiendo ahí más fácil va ser para un hacker meter un ataque entonces tú empiezo a crear cosas para abrir puertas para abrir ventanas para ver no sé qué pero esta persona es es una persona que estás así estás empezando su vida en tecnología ganó una plaquita de su abuelo en navidad y no yo tengo que hacer alguna cosa sacar entonces es un dos tres por ciento que va a tener un proyecto de verdad con project manager con un trabajo con secuencia de trabajo todas las personas quieren sólo hacer las cosas y seguridad él crea la cosa más importante del mundo pero va a abrir la puerta de su casa de una persona que está afuera un ejemplo él para abrir portón de un parqueo de su casa por ejemplo existe en cali linux existe una cosa que va a agarrar el código de cinco números por ejemplo un amigo mío crió un biochip que adentro tiene nfc perfecto pero yo consigo agarrar todo su dinero si no estuviera esto criptografado un ejemplo rfid sólo va bien en japón en el mercado por ejemplo se va a un súper en japón es todo rfid pero el japonés no va a robar la cosa que está ahí adentro porque es cultural del país acá si tú meter esto la persona tiene una cosa que va a quitar el señal entonces tú mete adentro del carrito diez cosas que va a pagar por esto y las otras tú quitas el señal y es una cosita como tú haces con pilha es sólo inverter el señal se da un pulso magnético ya es entonces hay ocho días para esto es para facilitar pero si las personas tuvieran el pensamiento tú ya estás muy avanzado que no hace esto esta una cosa no sólo sólo de haití cualquier cosa que envuelve tecnología si tú tienes conocimiento básico de seguridad tú estás lejos de otras personas que no tienen este tipo de conocimiento tú puedes continuar con su banco de datos pero banco de datos con seguridad hoy con black door yo trabajo reds mismo infraestructura de cableado y todo más pero mirando seguridad mirando el camino que está el cableado porque no va a adelantar nada yo tener el fallo y una persona venir aquí y quitar el cable entonces seguridad es una cosa más general démosle un aplauso enorme a él gracias un aplauso enorme gracias 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 a todos la verdad que nos iluminó en relación a seguridad informática una excelente charla para finalizar las disertaciones del tercer día de campus party ocho y media ahora que está terminando la carrera de drones vamos a hacer la ceremonia de clausura de campus party argentina en su primera edición así que las recomiendo hacer una promoción